Al final del actual mandato, el Ayuntamiento de Ciudad Real habrá destinado 4 millones y medio de euros a la mejor y renovación de las redes de abastecimiento de agua. Obras que el Grupo Municipal de Gobierno ha considerado en este tiempo como fundamentales para cubrir la necesidad primaria del abastecimiento de la población y también para subsanar las deficiencias mostradas por la red en los últimos años. La última muestra de esas actuaciones es la Plaza Mayor, donde el Ayuntamiento está desarrollando en la actualidad los trabajos de renovación de la red, unas obras que ha visitado esta mañana la alcaldesa Rosa Romero. Pero son obras fundamentales porque estamos hablando de obras que significan mejorar el abastecimiento de agua potable, que en definitiva estamos hablando de una necesidad básica y primaria de todos los ciudadanos. Y en ello desde luego se ha volcado este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno que les puedo decir que en esta legislatura vamos a invertir casi un total de 5 millones de euros, para ser más exacta, 4 millones y medio de euros es lo que se va a invertir. El Ayuntamiento está acometiendo esta inversión a través de la empresa municipal del suelo con un sistema de actuación subterránea para no afectar a la actividad habitual de la Plaza Mayor. Obras que estarán terminadas a mediados de abril, antes de la celebración de la Semana Santa y que se suman a las ya hechas en Ronda de Toledo, en Carlos Araña y en Ciruela, con una inversión de un millón y medio de euros. La alcaldesa ha lamentado esta mañana la falta de colaboración de otras administraciones. Y que además tengo que decir que son obras en las que no hemos contado con el apoyo de ninguna otra administración, ni de la Junta de Comunidades ni de la Diputación Provincial. La Junta de Comunidades nos da alguna ayuda de cara al 2012. Fíjense, obras tan importantes para la ciudad, si tuviéramos que estar esperando hasta el 2012, pues evidentemente no sería de recibo porque, como digo, pues esta es una ciudad que crece y una ciudad que lógicamente necesita que estas infraestructuras sean de primera como merecen los ciudadanos. Ese ha sido el compromiso del Ayuntamiento de Ciudad Real. Rosa Romero ha recordado además que el Ayuntamiento de Ciudad Real también ha ejecutado otras obras, como el cambio de válvulas en los depósitos de la Atalaya, para solucionar los problemas de reventones en la red que se habían venido registrando. Que eso ha ayudado de forma muy importante a resolver los problemas de reventones, como saben tuvimos el año pasado, problemas que lógicamente nos preocupaban mucho, que han causado muchas molestias y que técnicamente parece que con esa inversión y con esas nuevas válvulas hemos dado solución a ese problema que técnicamente apuntaba que era un problema de presión. Y por último la alcaldesa ha recordado que en materia hidráulica el Ayuntamiento también ha participado económicamente de forma activa en la creación de la tubería del pantano de la Torre de Abraham Alcacet, así como la nueva estación potabilizadora, unas obras que aseguran el abastecimiento de la capital.